www.achiras.net.es, el portal de Girón. Parque Infantil En el Parque Infantil en realidad se tiene un contrato que sería la finalización más bien de la regeneración anterior que tuvo el parque. Simplemente se puso, se pudo dar mantenimiento a los juegos de madera que habían ahí, a los juegos de madera, se puso césped sintético, se puso un trompo inclusivo para personas con discapacidades y se colocó una malla que divide la cancha de fútbol con el área de juegos infantiles. ¿Está concluida ya esta obra? Sí, en realidad ya está concluida. Edificio de la Biblioteca Municipal Es la restauración de la Biblioteca Municipal. En ese edificio se está cambiando toda la cubierta del edificio. Si bien es cierto, estuvo en un principio planificado el cambio de la nave que sería frontal al parque 27 de febrero, pero a lo que se desarmo se encontró que necesitaba un mantenimiento integral de toda la cubierta. O sea, hubo paredes que estaban ya colapsadas, estaban caídas, por ende la cubierta estaba deformada, pues la madera ya polillada. Entonces eso se vio necesario hacer un cambio integral de toda la cubierta. Estamos cambiando de la manera, cuidando el patrimonio, estamos cambiando por los mismos materiales que tenían. La teja se ha procedido a lavarle para subirle la misma teja. Esos rubros en realidad tengo contratados. Más que a darle mantenimiento, vamos a llegar a ejecutar unos baños en la segunda planta y unirle el edificio antiguo, el edificio que está restaurando, con el infocentro. La ejecución de esa obra se tiene 90 días, estamos transcurridos 30 días y no estoy mal. Edificio de la Escuela Especial. La obra es del Centro de Inclusión Social Girón, que está, el objetivo de esta obra es atender a los niños con discapacidad. Es un diseño en hormigón armado, nos han pasado ya los diseños, es hormigón armado, son dos bloques, dos bloques que se van a construir. La estructura actual, estamos derrocándole la parte que tenía hecho el armado estructural. Entonces, según el diseñador del proyecto, no consideró necesario, no pudo adaptarse a la normativa de que requieren en pendientes para las normas de los niños con discapacidad. Tenían muchas pendientes que las sillas de ruedas no iban a llegar desarrollando rampas. Estaban deficientes las estructuras, por lo tanto tenían que demolerse. ¿Y si se comienza de cero completamente? No, queda un bloque, un bloque queda, un bloque, el bloque que está con aulas, en ese bloque sí va a funcionar. Se va ahí a ensamblar una estructura metálica y continuar con el proyecto nuevo. Tiene plazo de siete meses a partir del 2 de julio. Según lo planificado y el diseño que se tiene, ya queda terminado para que pasen ya los niños a su estructura nueva.